En desarrollo de una nueva jornada de paro nacional en Colombia, paro de carácter indefinido, se conoce en la noticia del hundimiento del proyecto de reforma a la salud que cruzaba en el Congreso de la República. El directivo de la Uso Nacional, David Gómez, destaca este hecho. Con gran alegría, hoy desde la Unión Sindical Obrera, informamos que se acaba de hundir el PL10, proyecto que pretendía reformar la salud, afectar la salud de los colombianos y acabar los regímenes especiales en salud, con una votación de 27 a favor de hundir y 5 para mantenerlo, podemos dar esta gran noticia a todos los colombianos y a todos nuestros beneficiarios. Esto significa y se traduce que la gran movilización en torno al paro nacional sí ha tenido resultados y los invitamos a seguir saliendo a marchar y apoyar el gran paro nacional. Como un logro de la protesta popular, resalta Gómez el archivo de la iniciativa que impulsaba el Partido Cambio Radical y su líder Germán Vargas Lleras.